Bienvenidos al Roble Acupuntura Comunitaria Estudio. La acupuntura comunitaria es una forma sencilla y eficaz de poner la acupuntura al alcance de todos. ¿Qué hacemos diferente en el roble? Las sesiones de acupuntura son en una sala en común. La mayoría de los acupuntores trabajan con sus pacientes en camillas de forma individual o con varias personas a la vez aislados en cubículos. Esta forma de trabajar no es la única posible. En Asia la acupuntura normalmente se hace en hospitales o salas con más gente y la acupuntura comunitaria está muy extendida en países como Estados Unidos, Suecia, Alemania e Inglaterra. En el roble usamos unas sillas reclinables muy sencillas distribuidas por una sala común, confortable y tranquila. Compartir este espacio durante las sesiones tiene múltiples beneficios. Es fácil para los amigos y familiares venir juntos, nos permite compartir la experiencia, el campo energético del grupo favorece nuestro trabajo individual y el efecto aumenta la potencia de las sesiones, como si efectivamente nos ayudáramos los unos a los otros. En el roble tenemos una escala de precios entre 12 y 25 euros. Uno de los objetivos de la acupuntura comunitaria es hacer esta técnica accesible a la mayoría de las personas. Por eso en el roble el precio lo eliges tú dentro de una escala que va desde los 12 euros hasta los 25. Dentro de ese abanico puedes elegir según tus posibilidades económicas sin preguntas. El servicio que vas a recibir es el mismo, para todos igual. Esta escala de precios es muy práctica y está puesta en virtud a la distribución de la renta y las posibilidades económicas de la mayoría de las personas. En el roble nuestro objetivo no es vender acupuntura a nuestras comunidades, sino crear comunidad a través de la acupuntura. Nuestras dos motivaciones principales son, por un lado, permitir que esta técnica pueda estar al alcance de todos y por otro que los acupuntores encuentren un modelo de trabajo viable económicamente que les permita desarrollar su práctica y ayudar a sus comunidades. Gracias por apoyar al roble.